¡Suscríbete al canal! Román amagando y saliendo contra Ramírez, toca a Román, aparece para jugar, ganándose quizás con Crespo próximamente como entrenador. Román busca el arco, Román, se animó el central, sacará la ereja. No tenía oposición de ninguno de los delanteros de defensa, estaba lejos del arco, pero se tuvo fe el hombre que ingresó para reemplazar al lesionado Carly. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.